Muy buenas madrugadas, bienvenidas y bienvenidos al primer programa, bueno al menos a esta hora, ¿verdad? Donde se abrió un espacio para compartir cosas chidas, noticias de las buenas que sí existen, ¿eh? Como de que no. Y las acciones que, a ver, mire usted, ¿sí? ¿Usted? No, ¿el del lado? También el de este otro lado. Bueno, que todos podemos realizar. Yo soy su mera, mera petatera y servidora Fernanda Tapia y este es el equipo de... ¡Jueves de bondad! Así me gusta, qué barbaridad estos muchachos. Antes me los mandaban sin desayunar y mire, así se me dormían, pero ya lo logramos. A ver, jóvenes, jóvenes, les recuerdo que este programa trae puras buenas nuevas y pues tampoco está bien que las anunciemos así, ¿verdad? Así nada más. Como que ahora con más rever, más injundia. Una, dos, tres, para que, así como que les gusta su chamba. Esto es... ¡Jueves de bondad! Hombre, qué maravilla. Hasta me sentí, hagan de cuenta. Bastonera, pero no de las vaqueritas, sino así, mire. Oiga, escucharon. Qué bonito, qué bonito despertar así, señoras y señores. Ahora, dicho lo anterior, y ustedes disculpen por los inconvenientes, comenzamos con este programazo que, mire, está de... ¡Altura! ¿Por qué? ¡Ajijo! Llegamos hasta la punta del cerro, allá por la colonia La Palma, en los límites de la Capirucha y el Estado de México, para platicar con Don Ismael. Él es taxista de profesión y, pues, nos va a dar una lección de cómo sacar adelante a lo que ahora decimos las bendiciones. Y bueno, ya que nos acostumbramos a respirar más aire en esas alturas, de ahí nos pasamos a la colonia El Segur, donde fuimos a platicar con Doña Ana y a ver cómo le echábamos la mano. Ella padece una enfermedad crónica muy delicada y es la única fuente de ingreso en su casa. Y también, como cada jueves de... ¡Jueves de bondad! Digo, este ya estaba de sobra, pero no, no, no importa. Este, como cada programa, nos vamos a echar un clavado en las redes sociales. Entonces, ahora sí, dicho todo lo anterior, pasemos a la acción. Les presento a Don Ismael Zúñiga. Oigan, pues, ya me encontré aquí en el camino, Don Ismael. ¿Qué tal? Fíjense que... ¿Usted ha oído hablar del jueves de bondad, Don Ismael? Claro que sí. Ah, pues, qué bueno. Con razón lo veo tan relajado. Y si ustedes no lo han escuchado, bueno, esto es lo que nos trae a recorrer las calles de la mancha urbana y, claro, que iremos también a otros estados. Para buscar casos, alguien a quien le podamos echar una manita, ¿no? En todo caso. Y aquí me contaba aquí, Don Ismael, usted es un angelote. Usted crió primero a sus sobrinos, hasta papá le disensionó. Claro que sí. ¿Cómo se dio eso? Pues, ¿cuántos años tenía o qué? Yo tenía exactamente 28 años. Ok. ¿Y cómo estuvo la cosa? ¿Su hermano o quién fue el que tuvo...? Mi cuñada tiene tres hijos y desafortunadamente por problemas de pareja se tuvo que separar. Ella decidió irse y dejarme a sus hijos. ¿Se los encargó a usted? ¿No al papá? No. Pues es que se ve que usted es recumplido, mi querido Ismael. ¿A poco no? Es un angelote. ¿Y usted aceptó esa semejante carna? Pues, claro. Ahora sí que yo y mi esposa fuimos los que... ¿Lo sacaron adelante? Lo sacamos adelante. Oiga, pero ahora cuénteme, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Pues yo trabajo en un taxi. Soy taxista. Ah, ¿y es suyo del taxi, dice usted? No, no trabajo. Ok. ¿Y sí deja el taxi? Pues hay que levantarse temprano y hasta la noche para sacar algo. Oiga, y después de andar cuidando ahora sí que a los sobrinos que ya son sus hijos, ¿qué pasó? ¿Usted tuvo sus hijos? Sí, tengo dos hijos. Tengo un hijo de 19 años y un niño que va a cumplir 15 años. Pero el problema aquí es que el que cumple 15 años lo tengo con discapacidad, parálisis cerebral infantil. Él tiene una... o sea, está en condición de parálisis cerebral. ¿Y sabemos de qué surgió esto? ¿Le faltó oxígeno al nacer? Se escucha feo, pero fue una diligencia médica por parte de un hospital. Se le pasó el parto y tuvo asfixia de cinco minutos. Pero, ¿y cómo lo enfrentaron usted y su esposa? ¿Lo aceptaron? Claro, lo aceptamos y de ahí para adelante es al 100% con él porque él sufre de epilepsia, crisis convulsivas. Él tiene problemas de sueño y ahorita, desafortunadamente, hace dos años se me puso muy grave. Él tuvo neumonía y el problema fue de que hace dos años empezó con problemas del exófago. Y le hicieron unos estudios y nos dijeron que aparte de que tenía dañado el exófago, tenía problemas de glúcido. Entonces, nos dijeron que próximamente él iba a ser operado para colocar una sonda gástrica porque aparte él tenía desnutrición. Y no por no darle de comer, sino el problema fue de que la desnutrición era por tanto medicamento, porque él toma mucho medicamento. Ay, Dios, qué barbaridad. Él toma mucho medicamento, por lo cual el exófago se lo quemó, por lo cual les digo que le tuvieron que colocar la sonda gástrica. Él ya tiene año y medio con la sonda gástrica. Ay, don Ismael, pues oiga, ya lo encaminé a su casa, ahora me va a tener que invitar. Venga, venga, venga. Ay, don Ismael, siempre se ha dedicado a ayudar a los demás. Fíjese, primero sacó adelante a los sobrinos, ahora que vienen sus chavos y el caso de Oscarito, pues sí es muy, muy delicado. Vamos a seguir viendo esto. Ya nos vinimos a meter, bueno, así decimos hasta la cocina porque somos muy encimosos. Preséntenos a ver este don Ismael. ¿Usted se llama? Yo soy Liznerida Hernández Oscoy y soy esposa de Ismael y tenemos 24 años de casero. ¿24? Y ya echaron a andar tantos hijos, calle, calle. Ay, imagínese. Propios y prestados. Y acá la abuela que nunca puede faltar. Bien, aquí estoy, Sergio Oscoy Moreno, aquí estoy con mi bebé. Su bebé. Mi bebé y mi yerno y mi hija. Oiga, a ver, cuéntenos, porque le dice su flaquito, su bebé. Usted está todo el día aquí porque la agarramos trabajando. Ella también hace cositas de maquila para ayudarse, ¿no? Sí, yo también. Mi hija tiene que salir, perdón. Usted también. Mi hija tiene que salir y mi yerno, pues yo me hago cargo del bebé. Ahí está. Ahí como puedo, lo hago porque ya no tengo tanta fuerza como para alzarlo. ¿Qué dirían ustedes? Es lo que más les surgiría ahorita en cuanto ayuda, aparte de dormir, mi amor. ¿Qué es lo que necesitarían ustedes? Pues es que en realidad hace falta todo. O sea, toma medicamento, los alimentos, las lechitas, pañales, porque recién estaba como con un pequeño mal de orina, entonces hay que darle más agua, por lo tanto hay que cambiarlo más seguido. Claro. Por lo tanto los pañales se acaban más pronto. Mire, la verdad es que la Fundación Doctor Simi, esa es la instrucción que nos ha dado Don Víctor, papá, Víctor, hijo, nos dicen, pues ayuden en lo que se pueda, tratemos de ayudar. Pásale, compañera, vamos a ver qué les podemos dejar con una pequeña ayudita. Una pequeña ayudita, jefa. Muchas gracias. Vamos a poner acá bolsitas, ándale. Gracias. Dios los bendiga. Al contrario, al contrario. Ustedes que amablemente nos dejaron entrar a su casa. Mi amor, te dejaron pañales. Pero harto pañal, mi hijo. Gracias. Y unas cositas acá, mire, de estas lechitas, alguna cosa, ¿no? Muchas gracias. Para que se ha estado mal. Esas son las canijas, ¿verdad, caras? Pues es que han de ser. Sí. Y son muy buenas, le ayudan muchísimo. Le ayudan mucho a eso. Esas son las que ayudaron a hacer. Sí, le levantan las alas. Sí, porque está bien bajo de peso. Cuando se siente tantito malo de la panza, ya no le damos de la que preparamos, porque también preparamos. Se van a completando. Y nada más esta, y hace que se normalice su pancita. Y otra vez le damos de la que preparamos, porque esta le cae de maravilla. O sea, él sería feliz con esas lechitas, pero a veces no podemos mantenerlas una sola. Pero aquí estamos. Vamos a dejar pedido en la fundación que les puedan seguir trayendo esta ayuda. Que no sea de una sola vez, que los acompañemos, porque si no... Muchas gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo. Venga, sí, jefita. Gracias. Oigan, va a ver, ¿eh? Todo va a caminar. Todo va a caminar. Primeramente, Dios. En Jueves de Bondad nos encanta que cada vez más se pongan en contacto con nosotros para pedirnos una ayudadita, para canalizarlos, que con un vecino, que con alguien que conocen. Y mire que nuestro equipo de producción no es como los de aquí del foro, que, ay, cómo me cuesta que agarren onda. Pero mire, el caso es que gracias a Fundación del Dr. Simi, podemos acercarnos y saber de propia voz cómo podemos ser útiles. Y sabe que usted también puede serlo. Sabe cómo. Bien sencillo. Si hoy es de los 9 mil afortunadotes que acudieron a las farmacias similares y no pagaron nada, entonces, ¿qué le parece si con esa lanita, que ya no gastó, replica ese acto de bondad? El Dr. Simi invita. Y usted, pues, hoy ya tiene con quién echarle una mano a otra persona. Así que no se vaya porque regresamos a... ¡Jueves de Bondad! ¡Ay, ay, ay! Amigos, amigas, ya estamos de regreso en este programa donde queremos que todos asumamos nuestro rol en la sociedad y en la medida que recibamos, pues, que también podamos dar. Si está de acuerdo, si le gusta esto que estamos proponiendo, se vale y se agradece que nos obsequie un dedito arriba. O también, si se quiere ver acá bien bondadoso, pues, ya nos manda un mensajito en nuestras redes sociales. Estas que, como por arte de magia, ya están en su pantalla. Y ahora, a ver, échenme el video, muchachos, porque vamos a la casa de Doña Ana Severo. Y, bueno, hoy nos lanzamos a la colonia El Cegor. Déjenme decirles que yo no conocía bien esto, pero, pues, aquí ahorita ya veremos a quién encontramos, con quién platicamos y a ver si somos buenos para algo, aunque sea de mal ejemplo. Hola, 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 hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo se llama, amiga? Ana Línea. Anita, cuénteme. Estoy en la colonia El Cegor. Así es. ¿Y usted qué anda haciendo por aquí? Venía de la tienda. ¿Cómo? ¿Y usted vive por aquí? Sí, de hecho, adelante. Ay, pues, déjeme acompañarla y platicamos, ¿no? Sí, está bien. Oiga, ¿y usted ha oído de los jueves de bondad? No. Ah, mira, es que en farmacias similares usted compra algo los jueves y en cada una de las 9 mil sucursales puede salirle gratis su compra. Entonces, así, a quien sí le sobra el dinerito que ya lo tenía preparado, pues, lo dona para otra cosa buena y así. Pero, oiga, y usted, cuénteme, ¿usted cree que todavía la gente ayuda o la neta ya la ve muy difícil? Pues, hay un tanto, sí, un tanto, no. Claro, es que dependiendo, ¿verdad? Y usted, ¿qué tan ayudadora es? Bastante. Cuénteme, cuénteme. Oiga, y a ver, cuénteme, ¿casada, soltera? Viuda. Viuda, ¿y está usted re chamaca, oiga? Sí, viuda. Viuda, ¿y cuántos hijos tiene? Tengo tres niños. ¿Tres? Tres. ¿De qué edades? Una niña de 14 años, un niño de 9 años y una chiquita de 9. O sea, anda usted en friega. Ajá. Pero, ¿y cómo se mantiene? ¿Le dejó pensión el fallecido? No, no, no. De hecho, José, yo me dedico a hacer aseos en casas o así, en escuelas. Es con lo que... Para poder salir adelante. Ajá, exactamente. Mientras, ¿quién le ayuda con los chamacos? En ocasiones, mi hermana. Bendita, redes familiares, porque si no, ¿qué tal? Oiga, pero, y cuénteme, ¿tiene usted un trabajo en firme, en algún lugar así, horarios o no? No, depende. O sea, los aseos que me dan son variados los días. O sea, no son días así seguidos. Es dos, tres días a la semana. ¿Y no ha buscado usted un, un, una chambita más estable? Eh, sí, pero también como, digamos, que tengo un pequeño problema de salud delicado. O sea, no... Un problema delicado. ¿Qué tiene usted? ¿Algún padecimiento crónico? Ajá. ¿Qué tiene que pagar? Pero eso no le ha dejado tener un trabajo estable. Ajá, exactamente. Que por rato estoy bien, por rato estoy mal. ¿Cómo cree? O sea, sí la tumba en cama. Sí. Oiga, ¿y sus niños todos están así, al cien o cómo vamos? No, de hecho, pues, además tengo un niño que es igual con el mismo padecimiento que yo. ¿Cómo cree? Tenemos el mismo padecimiento. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pues, gracias a Dios, bien. ¿Y qué más tiene el niño? ¿Con qué cosas se ha conjuntado? Tiene, ¿qué se llama retraso psicomotor? Te llama imperatividad. Y aparte su vista, que conforme va creciendo, va perdiendo más su vista. Pues, Ana, sí, así como la ve de jovencita, viuda desde hace nueve años. Y como lo escuchó, tres chavos dependen de ella. El caso es que debido a esta enfermedad, pues, bueno, hay días muy malos. Y entonces no se puede levantar y salir a chambear. Y, ay, Diosito. La verdad es que ese niño angelito necesita mucha ayuda. Regresamos a la colonia El Cegor. Bueno, y estamos ya aquí con Ana. Ya nos vinimos a sentar. Oye, es que afuera hay un calorón y aquí está bien fresco. Sí, es lo que hay. Está muy fresco aquí. Menos mal. Sí. Oye, ¿y desde cuándo viven aquí? Tenemos hace, vamos a cumplir tres meses. Apenas. Apenas. O sea, pero ¿y por qué se cambiaron de dónde se cambiaron? Vivíamos en casa de su abuelo de parte de mi hijo. Bueno, su abuelito. Ah, ok. El papá de tu esposo. Ajá. Ok. Vivíamos en casa de su abuelito, pero pues tuvimos varios problemas. Porque no era nada más la casa de mi suegro, sino... Hay más personas. Ajá, mis cuñados. Y luego falleció además tu marido. Pues, imagínate. Sí, había muchos problemas. Ya dijeron, no, ya no aguantamos. Por ejemplo, por tu afectación, ¿de repente faltas mucho a tu trabajo o no? Sí, por lo mismo de que a veces estoy bien, a veces estoy mal, sí me perjudica. Y por ejemplo, trae bajos que sí me hacen, bueno, ajá, me ayudan. Pero hay otros que no aguantan. Hay otros que no. Oye, ¿y tú qué consideras que sería lo que les hace más falta ahorita a ti? ¿Qué es lo que más falta te está haciendo? Ah, ahora sí que sus útiles que no se han podido terminar de... Comprar. De comprar, ajá. Eso es. Y bueno, y el alimento. Y el alimento. Imagínate. Sí. Eso es con lo que peleas más. Ajá, es lo que más que... Oye, y pues te platicaba yo de esto del Jueves de Bondad y si creías que todavía la gente ayudaba. Porque Fundación Doctor Simi, pues a eso nos mandan a conocer, a ver si podemos servir de algo. Decía mi abuela, todos servimos de algo, aunque sea de mal ejemplo. Pero ayudar un poco más. Extender la mano, seguir apoyándonos, así como tu hermana te echa la manita. Y que esto se haga una cadena de buenas acciones. Y eso es lo que queremos hacer en Fundación Doctor Simi. Y mira, por eso te traemos esto. Pero mire, vamos a poner un poquito aquí de despensa para que la podamos también apoyar nosotros, ¿no? Sí. Un cachito. Y para que vea que además hay quien la abrace. Interesante. Y porque mire, la necesitan mucho estos niños. ¿Eh? Oiga, este, pues a mí la verdad me gustaría poder hacer todavía más. Pero vamos a ver cómo los dejamos encaminados para que también le arreglen lo de sus medicinas y eso a los muchachos. Llegan más cositas, papelito de baño, frijolito. Ándele. ¿Qué más nos trae, delegada? Yo veo cosas buenas ahí. A ver. Es una parte de los útiles. Ah, y algo de los útiles. A ver si acompletamos, ¿qué les parece? Ahí para que se los repartan entre los tres. Muchas gracias. A ustedes, no, al contrario, muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, amigos. Esto es Jueves de Bondad. Esto es Jueves de Bondad, donde la invitación es a que nos ayude a ayudar. Por cierto, aquí en pantalla aparecen nuestras redes sociales para que entre en contacto con nosotros. Ándele, anímese. Nosotros regresamos después de unos mensajitos. Reanudamos nuestro... Jueves de Bondad. Y si están poniendo atención, ¿eh? Estamos en la simibarra matutina de programas con sentido social. Y como sabe, ay, aquí nos encanta echarnos un clavado en las redes sociales para conocer historias que ponen de buenas como estas. Damos pie a la inauguración. Por primera vez, el Dr. Simi va a tener su propia montaña rusa. ¡Qué padre! Estamos súper contentos. Ha sido un sueño por mucho tiempo, el señor González y mío. Y bueno, los invitamos a que se la pasen increíble con nosotros en la montaña rusa, en el Tsunami by Dr. Simi. Gracias por venir. ¡Claro! Espero que se diviertan mucho y que genere muchísima felicidad. Tsunami by Dr. Simi se ubica en el pueblo polinesio. Y ofrece un viaje donde se adentrarán en lo más profundo de la selva polinesia. Acompañado de la actriz Luzelena González, Erika Berumen, gerente de relaciones públicas de este parque con presencia internacional y el equipo directivo de Grupo por un País Mejor. Víctor González Herrera cortó el historio inaugural y junto a Chucho fue el primero en probar Tsunami by Dr. Simi. Hola, ya me subí al juego del Dr. Simi con el licenciado Víctor y me divertí mucho. Les invito a que vengan. Claro, los invitamos a que vengan al Tsunami del Dr. Simi. Está impresionante, muy divertido y se la van a pasar súper. Así es como el Dr. Simi se convierte en el primer personaje mexicano con su propia atracción en el Parque de Diversiones de la Jusco. Ay, muchas gracias por sus mensajes. Yo les aseguro, les aseguro a todos, todas, todes que su buena vibra se la transmitimos a don Víctor González, jefecito Dr. Simi, nuestro presidente fundador y al guapote de Víctor González Herrera, el presidente ejecutivo. Y le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, a que además nos veamos el próximo programa, a que nos diga de qué manera le podemos echar la manita. Ay, no olvide que aquí lo esperamos el próximo programa. Pásenla bonito. ¿Y sabe qué? En una sociedad tan acostumbrada a que el yo esté por encima del nosotros, no está de más recordar la importancia de la bondad, de la generosidad. Una cualidad que se identifica con las buenas personas, con los mejores seres humanos, porque hay que seguir evolucionando. Bondad es un sustantivo, ya me sentí arjona, pero ¿sabe qué es lo padre? Que diversos estudios demuestran que practicar actos de bondad trae consecuencias positivas en materia de salud. En serio, combate el estrés, la depresión, disminuye la presión arterial, reduce los dolores, entonces para pronto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y si ya sabemos todo esto, entonces ¿por qué ser egoístas? Háganos caso, ser bondadoso es bueno, hasta por conveniencia propia. Y hoy para comprobarlo, salga y haga algo chido, o ahí en su casa, y luego me platica cómo se sintió. Soy Fernanda Tapia, y a nombre de todo este equipazo que hace posible JUEVES DE BONDAD, le dejo en la siempre grata compañía del Padre José de Jesús Aguilar, quien nos receta sus pildoritas de buena vibra. Ahí nos vemos. Amigas, amigos, en este JUEVES DE BONDAD hay que recordar que la bondad está formada por todos los valores, y uno de ellos tiene que ver con este refrán. Después del niño ahogado, se tapa el pozo. ¿Qué quiere decir este refrán? Que lamentablemente muchas tragedias pudieron evitarse y no lo hicieron. La prevención es un valor que nos hace pensar, ¿qué puedo hacer para evitar un accidente? ¿Qué puedo hacer para evitar una calamidad, un accidente, un asalto, quizás incluso un ataque cardíaco? ¿Qué puedo hacer para que no me lleguen momentos en donde un gasto imprevisto me tome con las manos cruzadas? La prevención ayuda a evitar tragedias, así que la prevención es importante en tu vida. Yo te invito a que cuestiones en este momento si en tu casa tienes, por ejemplo, un extinguidor para un incendio, si en tu automóvil tienes la llanta de refacción en buen estado, si a lo mejor tienes algún seguro para evitar alguna tragedia mayor y muchas cosas más. Evitemos que los niños se ahoguen tapando el pozo antes. Evitemos las tragedias con el valor de la prevención. ¿No lo creen? ¡Gracias!